La carrera electoral en las filas demócratas va viento en popa y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sigue sumando apoyo en su intento por sacar de la Casa Blanca al presidente Donald Trump. Wendy Castillo nos amplia esta información. Con 77 años y un amplio historial de experiencia legislativa y relaciones internacionales, Joe Biden recibió el respaldo del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, para la nominación presidencial demócrata de este año. Yo estoy orgulloso de caminar con usted y gracias Joe, Joe Biden, por presidente. Gracias. En el evento que se llevó a cabo en el Sindicato de Bomberos de Los Ángeles, el ex vicepresidente dijo que es su momento de ganar las elecciones y trabajar, por los que esta administración ha hecho a un lado. El apoyo de Garcetti, quien coqueteó con la idea de postularse para presidente, llega a menos de un mes antes que comience la votación con las asambleas de Iowa el 3 de febrero y menos de dos meses antes de las primarias de California. Con el racismo, con todas las cosas que pueden dividirnos, necesitamos un hombre, una persona que pueda unirse, toda la gente en los Estados Unidos. El alcalde podría ser una pieza importante para Biden en California debido a que este estado tiene más de 400 delegados en juego el 3 de marzo. Eso es casi el 20% de los aproximadamente 2,000 que serán necesarios para ganar la nominación. Y este año, esta elección es la elección más importante en la historia de nuestras vidas. Entre los votantes latinos hasta el momento, Biden lidera las encuestas, esto en comparación a los demás candidatos demócratas, aunque él dijo tener claro que ningún sondeo le garantiza su triunfo. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo, Noticiero, Estrella TV.